¡Suscríbete al canal! Sí, arranca. Te voy a contar ahora esta historia. Estamos con Nicolás Márquez y Marcelo Duclos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ellos son autores de este libro que les cuento. Dice la revolución que no vieron venir. Y se refieren al presidente Milley. Tengo muchas preguntas para hacerles. Y muchas que tienen que ver... Arranquemos por la anécdota que contás acá. Surge la idea del libro. Vas a la Quinta de Olivos. Lo conoces al presidente hace 10 años. Y estaba nadando. Claro. O sea, la idea de hacer este trabajo fue de Marcelo. Un trabajo conjunto. Y bueno, entonces yo enseguida me comunico con Javier, que lo conozco hace 10 años en mi caso. Le conté de este emprendimiento. Se entusiasmó. Y a la semana me llama. Y me dice, veniste. Yo vivo en Mar del Plata. Así que hoy, 5 o 6 de la tarde. Serían las 10 de la mañana. Obviamente que te llame el presidente. Y que te di... Me dije, no gastes en hotel. Quédate en el cuarto de huéspedes. De la Quinta de Olivos. Claro. Yo llego a las 5 y pico. Bueno, a eso de las 7 me pasan a buscar. Yo ya estaba en el cuarto de huéspedes. Estaba descansando un poco del viaje. Y me dice, el presidente lo espera en la pileta. Así que me pongo la malla, me zambullo. Comparto una charla muy distendida con él. Y ya después sí, hicimos el reportaje que es parte constitutiva de... El libro es muy completo. Y tiene además un reportaje de 1 hora 40 minutos. 10 años que lo conoces al presidente. Bueno, hay muchas preguntas que la gente habitualmente se hace y no se hace. Primero es, vos decís, a los 20 años Javier Milei se convirtió en Javier Milei. Sí. ¿Por qué a los 20 años? Bueno, porque yo voy haciendo un recorrido biográfico en donde... Bueno, primero tiene una infancia familiar muy dura, con padres muy trabajadores, pero muy severos. ¿En qué sentido severo? En el trato. Él hablaba de maltrato, incluso menciona en el diálogo que tengo con él, episodios de violencia física. O sea, un esquema familiar muy rígido, ¿no? Y después empieza su etapa de arquero, arquerito en el baby football, que va profesionalizándose hasta llegar hasta fugazmente a jugar en primera. Y explica cuál es la psicología del arquero con características muy particulares, muy llamativas. Y después tiene una etapa de rockero tipo Stone, donde además fue cantante de una banda de rock and roll de ese estilo. Pero bueno, entonces es como que todavía estaba en que quería ser jugador, en que quería llegar a la fama con el rock, y hasta que se descubre en la economía, en la facultad. Y es ahí donde él siente plenitud, es donde él ya es Javier Milei, ya no es el fan de Mick Jagger, ya no es un arquero aspirante, ya no es un chico que en un contexto familiar hostil, sino que ya él es como que empieza a disfrutar de la vida a partir de ese momento. Te quiero compartir lo que dijo el presidente de quienes están a favor del robo, ¿no? ¿Cómo es la frase? Vamos a ver una de las frases que ha dicho hace muy pocos días, y a partir de eso te pregunto también el tema de la emisión monetaria, si es criminal, si el Estado es criminal. El día que terminamos de limpiar el balance del Banco Central, y hacemos la reforma financiera para que sea un sistema anticorrida, nosotros vamos a sacar una ley que la emisión monetaria sea considerada un delito. Para hacer esto hay que frenar los tres grifos de emisión monetaria. Un grifo es el sector externo, la compra de dólares, con lo cual el tipo de cambio sería libre. El otro es no hay que financiar el fisco, nosotros aseguramos el equilibrio fiscal, digamos la regla del déficit cero, y lo otro es evitar que haya corridas para no emitir por sector financiero. Una vez que están cerrados esos tres mecanismos, nosotros lanzamos la competencia de moneda, y lo que va a hacer es que la cantidad de pesos va a estar dada, está fija. Entonces, al estar fija la cantidad de pesos, si los individuos necesitan aumentar la monetización, ejemplo, tiene que agarrar y sacarla del colchón y ponerla dentro del sistema. Le decía, este libro ya está editado en 20 países, está por editar en 10 países más, y una pregunta a raíz de lo que dice el presidente que habitualmente nos hace a los que tuvimos la posibilidad de entrevistarlo es, ¿estás a favor del robo? Se lo preguntó muchas veces y yo estoy seguro que incluso con interlocutores periodistas y gente del otro lado, por ahí no logra hacer la conexión entre las dos cosas, ¿no? Muchas veces se le preguntan muchas cosas, se lo sacó un tema, se lo puso en otro, pero esos disparadores me dan a mí la oportunidad de ir explicando ciertas cosas. ¿A qué apunta mi ley, por ejemplo, con eso? Que bueno, lo que le dedico yo a un capítulo es que si vos trabajás, tenés tus ingresos, y vale tanto, tu capacidad adquisitiva es tanto, si se produce un proceso de falsificación monetaria y la inflación es del 20, del 30, es una situación absolutamente análoga de que vos estés en un esquema sin inflación, te pongan la pistola y te saquen el 30% de la plata que tenés en la billetera, ¿no? Hay muchas cosas que me dedico a explicar en el capítulo. Por ejemplo, hay una película muy interesante que se llama Los falsificadores, que recuerda una situación que se vio durante la Segunda Guerra Mundial, y vos sabés que los nazis pensaban, hay estrategias bélicas, inteligencia, un montón de cosas que forman parte de una guerra, y los tipos tenían gente para tratar de emular el dólar y la libra esterlina para destruir las economías dentro de Estados Unidos y dentro de Inglaterra mediante la falsificación, y era una de las armas que tenían como para tratar de ganar una guerra, y lo que los nazis usaban o pretendían usar como un arma de guerra, por ejemplo, para el kirchnerismo fue una política de Estado, para con nosotros, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades mediante disparadores de Javier Milei que me dejan con la tranquilidad, con el tiempo para esplayar en un libro, tratar de bajar al llano muchas de las ideas que tiene el presidente. Bueno, hay varios títulos, pero sigo metiéndome un poco en lo que van profundizando ustedes acá. Vi que se abrió también en su vida personal, y otra de las cuestiones que habitualmente dice, hace un tiempo o de un tiempo a esta parte, es ella es el jefe, refiriéndose a Karina Milei, que es la secretaria general de la presidencia. ¿Cómo es esa relación que ustedes investigaron? Bueno, vuelvo un poquito al rock, porque ella es el jefe, fue el primer corte de difusión del primer disco solista de Mick Jagger de 1985, ¿no? O sea, por eso cuando hablo del rock parece una frivolidad, pero es algo muy presente. Lo cruza, decís. Es algo presente en sus actos públicos, en sus actos políticos, en su estética. O sea, no es un simple hobby auditivo, lo atravesó. Más allá de la cuestión afectiva con su hermana, él, yo creo que tiene, es un tipo que sabe mandar, que tiene un norte, que baja un esquema, que marca un rumbo, pero Karina Milei, a sus ministros, Karina Milei tiene un notable desempeño operativo. Por ejemplo, en la época de las campañas, ella era la que organizaba dónde iban los reflectores, qué música se iba a pasar, quiénes se iban a hablar, por dónde iba a aparecer Milei, qué era lo que se iba a transmitir en las pantallas, dónde iba a estar la custodia, etc. Y ahora es la persona que tiene, digamos, la misión de armar la libertad avanza en todo el país. ¿La relación siempre fue buena? Sí. Siempre. Siempre, siempre. Y incluso, sobre todo, cuando Milei recuerda episodios negativos de su historia personal, donde ella fue un tremendo sostén. Él se abrió de una cuando te habló de toda su infancia, y esto que contás respecto de los 20 años, como la época de su propia libertad. Él dijo que fue la etapa maravillosa de su vida, y siempre tuvo claro que quiso ser economista. ¿Sabes cuándo quiso ser economista? ¿Cuándo? Cuando apareció la crisis de la tablita cambiaria de Martínez de Oz en el 81, él tenía 11 años. Y después ratifica, digamos, esa vocación con la hiperinflación de Alfonsín. Hablas de las manos porosas de los políticos, los incentivos negativos del estatismo y la hiperregulación como algo que lo desvela. Y tiene mucho que ver con las noticias que estaban comentando en el pase, ¿no? Hay sistemas que son más proclives a la corrupción que otros. El liberalismo tiene la cuestión particular que aboga por un Estado limitado, por lo tanto vos tenés menos ministerios, menos funcionarios, menos prerrogativas y menos presupuesto. Entonces, las manos porosas, esa explicación que él da, que con respecto a la obra pública, es lo que vas a tener siempre en todos los casos, más allá de la perspectiva ideológica. Vos tenés un Estado grande, vos tenés un funcionario que tiene una prerrogativa para agarrar, abrirte un local, cerrar un local. Muchas cosas que repaso en el libro. Por ejemplo, con mi trabajo de periodista, buscando cosas, un caso de alguien que quería abrir un comercio y no le daban la habilitación del comercio hasta que no tenga agua y no le daban el agua hasta que no le tenga la habilitación, ¿no? Entonces, hay muchas circunstancias donde vos incluso tenés que recurrir a la coima por si querés abrir un negocio, por ejemplo, ¿no? Y el sistema del Estado grande promueve esto en todos los niveles. Y hay muchos políticos que por ahí con buena intención piensan que se soluciona con políticos honestos. ¿Necesitas políticos honestos? Sí. Pero también necesitas un sistema que dirija los incentivos hacia una gestión más transparente. Quiero compartir con ustedes una frase del presidente cuando habla de quienes lo quieren meter preso, que está vinculado con algunas partes de la historia que ustedes cuentan. Compartamos con ustedes y charlamos con los otros. Hay mucha gente que me quiere ver preso, dijiste. Sí, claro. Hago un paréntesis. ¿Quiénes? Los que defienden el status quo, los que no quieren que reformemos el sistema hacia las ideas de la libertad. Obvio. Cristina, por ejemplo. Tío, mira, yo creo que los que están más preocupados son los que quieren llegar al poder. Ella ya estuvo en el poder. Entonces los veo mucho más sacados y desaforados a los que tienen ganas de llegar, sean orcos o no, que la propia Cristina, te diría. Mira vos, que se inició. Muy interesante. Yo pienso ahí, no, yo me estuvo Maza. Bueno. Pienso bien o no. O alguno de sus amigos. Nicolás, suena el teléfono esa noche, mira, el hoy presidente dice, Sergio Tomás Maza. ¿Cómo fueron los secretos de esa llamada? Bueno, hay un momento en el cual yo le pregunto ¿en qué momento vos te enteraste que sos presidente? ¿Cuándo? ¿En qué? ¿Cuándo fue el clic? Y dice, sencillamente cuando me llamó Maza para decirme que iba a salir a reconocer la derrota. Todavía no se había computado un solo dato oficial. Y la paliza había sido tan abrumadora. Parece historia, pero son cinco meses, ¿no? Digo, uno dice, esto pasó y... Y le digo, ¿te felicitó? Nada. Simplemente me dijo que iba a salir a reconocer la derrota. Y ahí ya sabía yo que era presidente. Te preguntás en el libro ¿Quiénes son los fachos? ¿Quiénes son? Y, a ver, qué coincidencia que los que señalan con el dedo a Javier Milei que tirlan de facho a él y a su espacio político son los que tienen esta tendencia en querer que todo abarque, que el Estado abarque todas las cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué invito con este capítulo? Bueno, repasemos qué es el fascismo. ¿Dónde es el fascismo? ¿Dónde ocurre? ¿Cuáles fueron las premisas? ¿Cuáles eran las ideas? Era el Estado abarcando absolutamente todo. Y esto lo llevo a la cuestión de la cultura, que es el debate en la actualidad que pasó con la Feria del Libro y todo. A mí me desvela la cuestión y lo quiero explicar cómo puede ser que se diga que un presidente está en contra de la cultura porque no quiere utilizar recursos de los contribuyentes para poner un stand en la Feria del Libro. Si Milei hubiese puesto un stand en la Feria del Libro, la explicación tendría que dársela a los votantes, que no lo votamos para eso. Entonces, un presidente que no está de acuerdo con censurar absolutamente nada o de impedir una película o boicotear a un actor o lo que sea, un presidente que deja que juegue al mercado. La cultura tiene que ver con el sector privado y hay una necesidad de separarla, en mi opinión, tanto como se habla de separar la religión del Estado. Hay que separar la cultura del Estado, pero no es un presidente censor. Entonces, los que quieren que el Estado abarque absolutamente todo son los que, si uno va a la historia del fascismo, son los fachos. Cuando el presidente se enoja vía Twitter con periodistas directamente, ¿qué te genera? A ver, miro en retrospectiva, miro lo que pasa y vengo. Hago el análisis, ¿no? Ley de medios, pauta oficial, el gobierno diciendo pongo plata acá, pongo plata allá. Javier Milei tiene una particularidad que habrán visto en las entrevistas, se siente como uno más. Eso tiene mucho que ver con la cuestión del tema de cómo libertario y cómo ve la vida. A mí no me afecta que le diga a un periodista o que se pelee con un periodista. A mí no me afecta en lo más mínimo. A mí, lo que me afecta es cuando hay un gobierno que le saca plata a los contribuyentes y dice a este canal le doy, a este canal no le doy. Mientras deje jugar, deja que le digan cualquier cosa, a mí me parece bien. Hay que terminar con esa cuestión de que no se le puede contestar al periodista. ¿Por qué no se le va a poder contestar a un periodista? Hablas de Vicenzo. Lo haces por propiedad transitiva por una frase que le llegó a lo más profundo al presidente que tiene que ver ¿con qué? ¿Con entrenar? Lo que pasa es que Javier ha tenido una vida deportiva muy activa, se autodefine como vilardista, que es un personaje caracterizado por su cero laboral extremo, obsesivo y por la búsqueda del resultado. Entonces, en el diálogo que yo mantuve, él varias veces apela a ejemplos deportivos. Entonces, por ejemplo, cuenta una anécdota del famoso golfista de Vicenzo en el cual un periodista le dice qué suerte que tiene usted en el deporte y se enoja con ese periodista mientras me le cuenta la anécdota y dice qué grosero, ¿no? Y si sabe que le responde de Vicenzo, sí, yo tengo suerte en el deporte, pero cuanto más entreno, más suerte tengo. Hablando de suerte y entrenamiento, una de las cuestiones que dicen los que lo conocen y lo han escrito acá, que la televisión jugó un papel fundamental en cuanto a cómo fue formando su persona o personaje, depende de cómo lo quieras ver en materia televisiva y hablás de esa primera aparición en TV que yo pensé que había sido en otro lado, pero fue en lo de Grondona. Él me dijo que fue en lo de Grondona en un momento en el cual ya Grondona estaba con algunas complicaciones de salud, ya estaba grande. Ese fue el primer, digamos, escenario televisivo que él recuerda de una llegada nacional importante. ¿Qué pasa con la idea del león por un lado y la imagen, el peinado y todo lo que tiene que ver con las formas por otro lado? Ahí yo lo vinculo mucho con, precisamente porque es un presidente Stone, es un presidente despeinado, con campera de cuero, que canta, un presidente que canta en los actos partidarios, los recitales, que él le llama a los recitales y te agrego lo siguiente, él dice, cuando yo voy a ver a los Rolling Stones, quiero que toquen toda la grilla de canciones históricas y cuando la gente va a los actos políticos, yo no tengo que cantar mis hits, tengo que hablar de la casta, tengo que hablar de, tengo que decir viva la libertad carajo, tengo que repetir la definición del liberalismo de Venegas Lynch. Por eso hay una cuestión repetitiva o que ya he dicho muchas veces porque considero que la gente que va a los recitales, así le llaman a los actos políticos, en un momento me dice, lo que no logré como rockero lo logré como político. Hablando de eso hay una cuestión que hace hincapié aquí en el libro que tiene que ver con la comunicación y refutan varias de las frases de campaña cuando se hablaba de vienen por nuestros derechos, hablaban de los medios públicos, se habla también de una hipocresía de la doble vara como concepto, ¿cuánto pesa el relato, la forma en la cual comunica el presidente al momento de decir, bueno, así llegó a presidente de la nación? Yo creo que es muy importante, estamos ante una etapa de muchas revoluciones y creo que hay mucha gente que se pone nervioso cuando el presidente directamente se comunica con la gente, manda un tweet, dice algo y tiene una llegada absolutamente instantánea y masiva. Se perdieron muchos monopolios, los medios tradicionales han perdido el monopolio de comunicar, entonces en esta nueva circunstancia los jugadores se están reacomodando y es todo nuevo y Javier Milei no necesita de ciertas estructuras que en otro momento tenían un poder de boicot que hoy no tienen, así que como periodista a mí todo este fenómeno me parece muy interesante. Tengo una mesa de lujo después de aquí que vamos a hablar de todo lo que está pasando en esta noche, en esta bendita Argentina, pero quiero compartir con ustedes declaraciones de Diana Mondino, Diana Mondino, ahí la podemos leer, que dijo en la base china nadie... Hay una anécdota que cuenta Santiago Oría, mejor dicho lo cuenta Carina Milei en el documental de Santiago Oría que es ese día del arquero con todo un estadio en contra, todo un estadio que les decía de todo menos lindo y que se inflaba que después ganó el partido que fue el equipo. ¿Cuánto juega esa personalidad de arquero en la toma de decisiones? Él este... Yo le decía a Miá, conociéndote, te imagino jugando al fútbol pero no defendiendo en una postura defensiva sino atacando y zapateando contra el arco rival, agujereándole la red al contrincante porque él es provocador es pasa a la ofensiva y me dice yo tengo otra lectura y me dice el arquero es el único que entrena solo es el único que se viste distinto tiene atribuciones que no tiene el resto del equipo por ejemplo agarrar la pelota con la mano y encima no tiene margen de error si el arquero se equivoca es gol un jugador del medio hace una jugada una mala maniobra no pasa mayores el arquero se equivoca y es gol y encima cuando tu equipo convierte el gol nadie va a abrazarse con el arquero se queda solo entonces para ser arquero hay que tener una psicología muy potente ¿cuán solitario es el presidente? bueno si lo transpolamos a su rol institucional el poder republicano tiene tres poderes el legislativo el judicial y el ejecutivo el único unipersonal es el poder ejecutivo ni siquiera la vicepresidente es miembro del poder ejecutivo ahora y si se equivoca es fatal si se equivoca un diputado un juez o sea hago una analogía que me parece interesante está en el lugar que él de alguna manera está psicológica y actitudinalmente preparado y intelectualmente también en el lugar